Bueno, voy a... tomo yo la palabra primero porque como... ¿se me oye? Sí, oye. Bueno, vale. Porque el discurso mío es muy caótico, muy desordenado y tal, y entonces es preferible que sea con posterioridad a un discurso mejor estructurado y que con cosas mucho más interesantes que decir que tiene Pedro sobre esta obra, que es lo que venimos a presentar, que es un libro que se titula La resistencia de la estética, no la estética de la resistencia, que eso es otra cosa, y que pretende reunir, precedida la obra de un ensayo de Pedro sobre esa obra, sobre mi obra política reciente. Reciente es de la guerra de los Balcanes para acá. Ahora, lo que se refiere a la obra política reciente de ahora mismo, estoy revisando, porque es una obra muy meditada, a diferencia de otro tipo de pintura que hago, y necesito procesarla. Entonces, la obra reciente se va a referir a la contemporaneidad, más contemporánea de los últimos momentos, de lo que pasa tanto en el país como en el resto del mundo, que es lo que pretendía hacer en este libro, vamos, en este libro, con estas obras. Es decir, un discurso universal sobre, en torno a la explotación y la dominación del hombre por el hombre, por lo tanto en sus diversas vertientes de la atrocidad, el genocidio, la persecución, la cárcel, la tortura, etc. Es decir, es la parte del infierno de mi pintura. El resto de mi pintura es el paraíso, pero esta es la pintura del infierno. ¿Pedro? Bueno, Pedro es muy amigo, todo esto se explica porque somos muy amigos. Bueno, buenas tardes a todos. En fin, no es verdad lo que he dicho al principio, pero no me voy a entretener aquí en negarlo. Lo primero que quiero decir, bueno, es agradecer una vez más a la Ateneo Republicano el haberme invitado, y más a lo invito al lado de Manolo Sierra, que bueno, esto es un chollo siempre. Más aún por abrir el curso, ¿no? Es decir, que esta, digamos que esta casa que frecuento desde hace aproximadamente tres años, pues se está convirtiendo en un lugar de especial cariño para mí, y bueno, y de especial pábulo para todas las cosas que me van pasando por la cabeza, lo cual me llena por otro lado de responsabilidad. No voy a ponerme a hablar de Manolo Sierra porque sería un poco ridículo. Si estuviéramos en otra ciudad o en otro lugar, como hace unos meses, pues tal vez me detendría un poco más en explicar quién es y qué significado tiene, no solamente para el mundo actual del arte, o para el mundo actual de las, digamos, de las representaciones políticas a través del arte, y para el mundo en general del pensamiento. No voy a hablar del papel que tiene Manolo Sierra en una ciudad como esta, y no solo en una ciudad como esta, porque es de sobra conocido. Por lo tanto, lo que prefiero es quizá abordar ese terreno sentimental desde, bueno, desde lo que significa este libro. Este libro, después de varias colaboraciones, fundamentalmente trabajando en la, bueno, a través de un diálogo conjunto, de lo más fecundo, en el que, bueno, él dice que yo le aporto a él bastante, pero yo insisto siempre en que él me aporta mucho a mí, a mis puntos de vista y a mis reflexiones de todo tipo. Parte de las cosas que he presentado en otros momentos aquí tienen mucho que ver también con conversaciones con él. Digo, este libro, después de algunas colaboraciones para crear catálogos, para exposiciones, para, bueno, para generar algunos textos en relación con su obra, desde obra que tiene que ver con el circo, hasta con las casas del agua, con su obra en general, retrospectivas, etc. Esta obra, La Resistencia de la Estética, es seguramente el momento más álgido de nuestra reunión sentimental, política y estética. Creo que, bueno, hasta este momento todo habían sido pequeñas escaramuzas, pequeños intercambios, y esto fue ya un trabajo, pues, de un poco más aliento. A mí, desde luego, la experiencia con Manolo me genera siempre muchas expectativas, fundamentalmente porque es una experiencia cambiante. Además de la posibilidad de tener el contacto con su obra, tener un contacto además diacrónico, poder haber visto su obra a lo largo del tiempo. Yo siempre cuento en este tipo de reuniones la anécdota de que cuando yo caí en Valladolid, venía desde Bilbao, allá por el año 1989, posiblemente antes también, de los primeros recuerdos que tengo, es decir, como ese primer recuerdo al salir, digamos, del seno materno, es una enorme pared, un enorme muro, lleno con un tremendo mural, donde aparecían, pues, figuras de grandes capitalistas, de obispos trememundos, de, pues, gente de color explotada, etcétera. Esto debía de estar por la estación. La verdad es que aquel fue, desde aquel momento, pues, mi contacto con la pintura de Manolo ha sido una constante, y al conocerlo hace ya bastantes años, pues, ha servido sencillamente para ir puliendo mis propias ideas. Este libro, en buena medida, es una especie de gran confluencia. En realidad, yo, su obra de las cajas, o las maletas, o su bares, etcétera, me vino de sopetón, me vino prácticamente de una pieza, y me dejó bastante impactado. Sobre todo porque algo que, sí, supongo que muchos la conocéis, pero al que no la conozca, al que no la conozca, le pasará lo mismo que me pasó a mí en su momento. Yo estaba acostumbrado, en muy buena medida, aparte de la producción mural, a la producción de carteles de Manolo, estaba acostumbrado, pues, a esas soledades babianas, a esos interiores, en los que aparece una pequeña mesa, una pequeña mesa, con una jarra de agua, con un limón, tal vez, con una ventana abierta, un paisaje, siempre en medio de una desolación, donde no hay un paisaje humano, donde no hay nadie. Y, sin embargo, a pesar de no haber nadie, hay una intensa sensación de presencia. Hay siempre ese regusto del espacio que acaba de ser abandonado por alguien, un espacio verdaderamente inquietante, en el que da la sensación de que alguien ha salido corriendo. Tal vez pueda haber por ahí una pistola, puede haber elementos de todo tipo, elementos inquietantes, residuos de la habitación humana. Pues bien, acostumbrado a toda esa pintura mágica, a todo ese paraíso, que decía Manolo hace un momento, el descubrir, de repente, la otra parte de la historia pictórica de Manolo Sierra, o la historia creativa, más bien, en sentido amplio, descubrir el infierno es siempre una experiencia relativamente impactante. Sobre todo impactante porque ese infierno, del que hablaré, espero que con la mayor brevedad posible, ese infierno estaba lleno de imágenes, estaba lleno de símbolos, estaba lleno de ritmos, estaba lleno de diálogos, entre los objetos, entre los retratos, entre las figuras, que a mí, además del primer impacto visual, me generaba una especie de sensación de abismo, un abismo en el que me daba la sensación, valía la pena penetrarlo. Entonces, a partir de ahí, creo que surgió de forma natural, no sé si hubo demasiada reflexión, surgió la idea de crear un libro que reuniera toda esta serie de materiales. El objeto que tenemos aquí es un libro, siempre un libro hasta cierto punto, porque es más que un libro, es decir, que acostumbrados a los libros en rústica habituales, al panorama de la publicación actual, esto es, en realidad, un objeto artístico, un objeto artístico a cuya creación he asistido, de forma muy directa, en la que he colaborado, pero más seguramente como espectador que como actor, y es un libro que propiamente es un objeto manufacturado hasta las últimas consecuencias, donde, desde mi texto, que aparece con un tipo de letra, que es el tipo de letra, un tipo de letra que remite a las máquinas de escribir, pero a unas máquinas de escribir que, en buena medida, son un trasunto de aquellas máquinas de escribir, de las comisarías, donde aparecían expedientes, donde, digamos, la...